Y me di cuenta que tú eres otro mazoquita más Que la abuela no te gusta y que la mala te encanta Pero yo sé tu lugar, y sé cómo va a terminar Tu final será muy triste y solo te vas a quedar A mí me gusta la mala, mala, a mí me gusta la mala, mala Una que me viene de treinta, otra que me viene de bala Ay mala, 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 mala Tú no te quieres que deje, pero esta empieza nos regala Ay mala, 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 mala Dale camina, que pa' ti no hay bala Yo ando buscando a una que me lo haga rico En la cama me diga que soy su babito Ese amigata con su caramelito Que se dice toda cuando yo la muerda rico Mami te digo que te bote mal y en tu cuerpo me deshumbré Ay, yo soy tu asesina, me gusta matarte porque me enseñaste bien A mí me gusta la mala, mala, a mí me gusta la mala, mala Una que me viene de treinta, otra que me viene de bala Mala, 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 mala Tú no te quieres que deje, pero esta empieza nos regala Mala, 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 mala A ti te gusta la mala, voy a ponerme un chicana De esas locas que en la calle se regalan Desactiva que solo te piden bala Que andan a la cara, que no sienten amor Lo mío es puño y carretera Cerrada de un chimo chino Y échame que estoy soltera Ando con la bendición de puro Y con la bendición de mi anda Ando solo y sin banda A recogerse que el logo me te va a jandar Tírale, 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 tírale Tírale que el logo se pa' Dios Con chino termina de tu fondo Tú sabes que tú sabes, tú sabes, calienta Llorando se fue, el que un día me hizo llorar Oye que me bote, la matamos con el lumbote Que se fue Llorando se fue, el que un día me hizo llorar La que me hizo llorar, la que un día fue no ser igual Atención, y quiero que todo el mundo lo sepa Oye, ay yo soy Miki, Miki, pero Llorando se fue, el que un día me hizo llorar Llorando se fue, el que un día me hizo llorar Llorando se fue, el que un día me hizo llorar La que me hizo llorar, el que un día fue no ser igual Y en Delay, y en el Jupe, eh Y en San Leopoldo, quítate, quítate, quítate Que esta pisa te hace bobo Y mi, 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 mi Yo vi, YB Records Sin falta de respeto, el más completo perra Iguarachea, Iguarachea Iguarachea, 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 Iguarachea Iguarachea, Iguarachea, Iguarachea Agua Iguarachea, 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 Iguarachea